Hola. Anímate a emprender lo que creas correcto y haz realidad tus planes. Recibirás el apoyo de muchas personas. Los logros destacados te ayudarán a volverte muy atractivo a los ojos de amigos del sexo opuesto. Nunca faltan personas a tu alrededor a las que perseguir. Tu bolsillo es bastante abundante porque recibes un bono decente. Te sientes más motivado para esforzarte más. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna está en Géminis en la vibración del 6, la del amor, el hogar, la familia. Los únicos planetas retrógrados son Urano, Neptuno, que es tu regente, y el planeta enano Plutón. Tu regente Neptuno está en Sestil con Saturno y Plutón, un aspecto feliz de 60 grados. Este sábado es de fiesta y alegría en tu vida íntima y social pues es un día especial dentro de tu horóscopo ya que estás a punto de entrar en una fase nueva con el equinoccio de lunes. No te lo compliques tratando de convencer o persuadir a las personas que piensan de una manera diferente a la tuya porque estarías perdiendo tiempo y energía. Este es un día para tenerlo en paz contigo y los demás. Vas a recuperar terreno perdido en cuestiones de trabajo o dinero y al mismo tiempo te brindarán nuevas oportunidades financieras. Una reunión de amigos o familia te dará motivos para sentirte nuevamente en control de una situación que parecía haberse te escapado de las manos. Vas a recibir una grata sorpresa que te alegrará el día y te ayudará a sacar adelante tu vida amorosa. Las cosas que te inquietaban, esas preocupaciones que te estaban quitando el sueño se están resolviendo de una forma feliz y satisfactoria para ambos. Descansa si deseas hacerlo. Es tiempo de escuchar la voz de tu cuerpo y comer cuando tengas hambre y no por compromiso. Seguir reglas es bueno, pero mejor aún es atender las necesidades fisiológicas de tu organismo y cumplirlas bien. No te abrumes con tus preocupaciones laborales y trata por todos los medios de dejar en tu trabajo tus inquietudes del día. No lleves a casa tus tareas porque entonces estarías viviendo exclusivamente para tu empleo y eso no es correcto. Los encuentros no son casuales. Una persona que se te acerca con una idea interesante puede contribuir mucho a tu mejoramiento económico. Posiblemente estés viajando dentro de pocos días y firmando algún papel importante para ti. Tarot y horóscopo de hoy, sábado 21 de septiembre de 2024. Aries. Todo el mundo te parecerá especialmente ocupado hoy, pero tu calma te permitirá disfrutar al máximo de los placeres de la vida. Tu nivel de energía subirá y bajará al ritmo de tus emociones más que nunca. Este es un día en el que te resultará más fácil descansar, estar tranquilo y relajarse. Lo necesitabas, así que aprovecha el presente con total serenidad. Aries, el cansancio y la falta de comunicación son malos consejeros. En el plano amoroso, evite hoy dormirse en los laureles. Trate de que su pareja no esté tan segura de su fidelidad y devuelo a su notable fogosidad ariana. No quiera desquitarse con quien no satisface sus caprichos. Podría toparse con alguien más vengativo y temperamental que usted. No lo olvide. Comprenda que no todo el mundo juzga las actitudes de la misma manera radical que Aries. Esto no significa necesariamente que sean blandos. Aprenda a respetar opiniones y visiones distintas a la suya. Si no lo hace, relacionarse con otras personas se le tornará una de las tareas más difíciles que haya realizado. Si hoy percibes que en el trabajo tus ideas no son bien recibidas, Aries, o a ti te lo parece, quizá es porque tienen algún fallo. No te desanimes, al contrario, sigue trabajando en ellas a diario porque determinadas personas muy influyentes valoran mucho este esfuerzo. A raíz de este contratiempo, puedes llegar a pensar que tu intuición a veces no está tan afinada como desearías. Quizá lo parezca pero puedes estar segura de que tu voz interior siempre te indicará a diario el camino correcto, aunque encuentres obstáculos en el camino. Hoy, Aries, posiblemente estés pensando en algo que has callado para evitar sufrimiento a una tercera persona y que ahora se ha vuelto en tu contra. Di lo que sientes o lo que piensas, porque como dice Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Hoy, tus números de la suerte serán 12, 16, 23, 27, 37, 38. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Las primeras señales de éxito te darán impulso hoy. Sin embargo, no intentes ir demasiado rápido. Tu serenidad se está extendiendo positivamente a tu alrededor. Tauro, vas a tener la oportunidad de trabajar en una nueva amistad. Tus ideales no están realmente en contacto con la realidad. Necesitarás construir sobre tus relaciones cercanas para llegar allí. No debes desanimarte por esto, al contrario, tómalo como una oportunidad para ganar más control. Los asuntos financieros recibirán una benéfica influencia si se decide a pensar las cosas con frialdad y no separa los pies de la tierra. Será bueno que escuche a personas idóneas en el tema antes de tomar decisiones en este plano, pero sin dudas los astros le deparan excelentes resultados. Incrementará sus ingresos casi sin esfuerzo. Adelante. Un encuentro con hermanos o con miembros de la familia a los que hace tiempo que no ve será la mejor forma de aprovechar este día. No desestime estas reuniones en donde no faltan viejas anécdotas o recuerdos de antaño. Por un momento, sentirá que regresa a la época más feliz de su infancia. Atrévase a soñar. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 11, 13, 17, 19, 25. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Reúnete hoy con tus amigos, Tauro, aunque solo sea un ratito a la salida del trabajo para tomar algo y charlar. Puede que estés obsesionada a diario con el recuerdo de una relación pasada que no te acabas de sacar de la cabeza. Tu gente te ayudará a superar este momento amargo y empezar a mirar más positivamente lo que tienes ahora por delante que es muy alentador. No es momento de nostalgia ni de temores porque alguien que tienes muy cerca está súper interesado en ti aunque ni tan siquiera lo has notado, pendiente como estás a diario de las cosas del pasado. Si eres de las afortunadas que está en una relación estable y feliz, Tauro, tampoco dejes que cosas que pasaron hace tiempo todavía coleen. No seas rencorosa. Dicen que el pasado nunca vuelve y muchas veces es una verdad como un templo. Géminis. Esta vez te niegas con una sonrisa. Tu actitud tranquila para desarmar a quien tengas delante. Géminis, sientes la necesidad de sobresalir y demostrar lo que puedes hacer, pero ten cuidado de no extenderte demasiado hoy. Tienes tendencia a criticar, pero quizás deberías aplicar esto a ti mismo y no a los demás. Ya no es tiempo de soñar, sino de construir. Pero asegúrate de no perder de vista tus sueños. Son la base misma de lo que quieres construir. Si es usted un gemelo solitario sepa que en esta jornada y bajo la complicidad de la luna buscará desesperadamente un cambio que le aporte sorpresa. Ponga atención en algún cambio de vestuario o de aspecto exterior que le favorezca. Se sentirá muy bien. Recuerde que los amigos no están solo para contarle los problemas. Si siente que está atravesando un buen momento, compártalo también con ellos. Se sentirán muy importantes y se lo agradecerán. Usted ganará también algo en esa relación. No descuide su alimentación. Una vida sana encuentra aquí uno de sus pilares principales. Téngalo presente cuando hoy se encuentre frente a un banquete imposible de rechazar. Aprovecha hoy, Géminis, esa gran capacidad que tienes a diario para intuir lo que puede ocurrir y que te permite muchas veces adelantarte a los acontecimientos. Es un don que al que tienes que sacarle partido porque te beneficia mucho, podría valerte un reconocimiento. Por otra parte, Géminis últimamente tiene cierta tendencia a actuar en solitario o a no seguir los criterios de los demás. Y esto en el fondo te perjudica. Aceptar las decisiones de otros no significa perder tu esencia, tu personalidad y a veces es indispensable para trabajar en equipo. Hoy sé más colaboracionista con tus colegas. En el aspecto sentimental, recuerda que tu pareja se siente falta de atención, no la machaques con los problemas laborales a diario y cuando estés a su lado háblale de las cosas que son de interés para ambos o ámala. Hoy, tus números de la suerte serán 5, 8, 15, 21, 27, 36. El verde fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Te comunicarás en varios frentes a la vez y tendrás que estar en todas partes a la vez. Tienes la intención de dejar tu huella donde quiera que vayas. No esperes que los demás te dejen hacerlo sin oponer resistencia. Hay que decirlo, sabes cómo defenderte. Se necesita una persona serena y decidida para mantenerse firme. Cáncer, utiliza toda la energía persuasiva que puedas reunir para pasar a la acción. Hoy, tus números de la suerte 3, 11, 25, 36, 42, 45. El naranja fuerte será tu color de la suerte. En el ámbito del amor, sepa que con límites más claros entre usted y su pareja encontrará más recursos para dar y recibir muestras de cariño y comprensión. Venos lo ilumina y lo guiará por buen camino. No se niegue a la felicidad. Recuerde que no sólo hay que saber generar las oportunidades, sino también aprovecharlas en el momento exacto. No pierda el tiempo. En especial en el ámbito hogareño, tome las decisiones en el momento en que su instinto se lo dicte y no espere a consultar a otras personas. Hoy los astros acompañarán sus corazonadas. Tenga confianza y salga hacia adelante. Te está haciendo falta, cáncer, poner orden en tus cosas a diario. Cuando consigas organizarte, te sentirás a diario mucho más relajada en el trabajo. Luego haz lo posible para no perder ni el orden ni la organización. Hoy puedes tener suerte con los juegos de azar y también con llegada imprevista de dinero por otras causas, como por ejemplo una deuda atrasada. En el terreno sentimental, cáncer, ten un poco más de paciencia a diario o la persona que te está rondando o perderá el interés. No quieras meter prisa para que lo vuestro avance, todo llegará a su debido tiempo. Si estás en una relación de largo recorrido, hoy podría surgir una tentación a la que te será difícil resistir porque se trata de alguien que te atrae mucho físicamente. Corres un gran riesgo de perder a quien amas de verdad. Leo. Lo inesperado será muy positivo para ti, para ello, necesitas saber desviarte del programa establecido. Deja que tu espíritu de aventura te domine y te llevará a resultados muy satisfactorios, incluso si no tienes el control de la situación. Preferirás invertir en amistades verdaderas y sinceras. Leo, si has dejado una relación y la has dado por terminada, no te arrepentirás. Sería prudente que revisaras tus cuentas antes de permitirte algún gasto imprevisto. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 12, 15, 18, 31, 34. El rosa fuerte será tu color de la suerte. La posición de la luna en Aries le dará toda la vitalidad que en los últimos días creía estar necesitando. Se sentirá invencible y arrollador para llevar a cabo tareas pendientes en su hogar. Aproveche este empujón extra que le dan los astros y acabe con todo lo que aún no está tachado en su lista. Esta jornada les depara muchas diversiones para compartir a los nativos más característicos de este signo. Atraviesan una etapa festiva, distendida, en la que lo serio y estructurado no tendrá cabida. Amigos, buena comunicación, paseos, viajes se conjugarán en este periodo tan rico en experiencias positivas. Pero, tenga cuidado con los excesos. Podrían perjudicarlos si no lo controla a tiempo. Estás hoy demasiado susceptible, Leo, tanto que ni tú misma te reconoces. Llevas una temporadita de contratiempos y esto ha hecho mella en tu carácter. No estás del mejor humor y se te nota demasiado. No te muestras tan extravertida como de costumbre e incluso a diario prefieres estar más solitaria. Es muy importante que hoy decidas salir de nuevo a disfrutar de la vida, a divertirte. Te ayudará en tu relación de amistad y personalmente te sentirás mucho mejor a diario. Recuperarás tu ánimo y energía. Habituales además causarás buena impresión a una persona que puede ser de gran ayuda para tu futuro. Borra esa cara amargada de los últimos días, ilumínala con una sonrisa. Hoy no será tampoco un buen día para tomar decisiones ni pensar en grandes cambios. El primer cambio que te interesa es el de tu estado de ánimo. Virgo. Hoy tendrás libertad para actuar como quieras. Tu mente está hirviendo y encontrarás todo tipo de cosas que hacer. Sé sensato. Virgo, estás decidido a revisar algunas de tus decisiones pasadas y desarrollarás una imagen clara desde ángulos diferentes e inesperados. Vas a sentir una necesidad irreprimible de hacer algunas preguntas indiscretas a tu pareja o de provocar ciertas situaciones sólo para probar su reacción. Ten cuidado cuando juegues con fuego. No intente hacer más de lo que su cuerpo le permite. Respete sus propios límites y verá cómo todo a su alrededor se reacomoda sólo. Exigirse sólo puede llevarlo al estrés y a un estado de tensión que lo perjudicarán y lo obligarán a visitar al médico con urgencia. Ser en ese. Si usted ha formado una pareja estable con un nativo de Capricornio, habrá notado que conforman una unión muy estable. Esto los llevará sin duda a un progreso material que dará sus frutos y finalmente podrán comprar una vivienda propia. Usted, que es amante de los detalles, seguramente se dedicará a todo lo relacionado con la refacción, mientras el inteligente Capricorniano se abocará a la cuestión legal. Si hoy te asaltan más que nunca los fantasmas y temes por tu estabilidad laboral, Virgo, quítatelo de la cabeza. Puedes estar tranquila, no peligra e incluso podría mejorar. Pero para ello es necesario que vuelvas a pensar en positivo a diario. Mira bien lo que te ofrece la vida y se objetiva, nada de percepciones. Solo valen las pruebas. Te iría muy bien seguir un curso de meditación, que te enseñará a librarte de estos pensamientos que provienen de experiencias negativas que has vivido anteriormente. Necesitas sanar tu espíritu, Virgo. Presta mucha atención a diario porque esta situación puede afectar también a tu vida sentimental. Esfuérzate en darte algún paso para avanzar con la persona que te interesa. No esperes que sea él quien lo haga. Deja de pensar tan obsesivamente en el trabajo y hoy préstale más atención. Hoy, tus números de la suerte serán 16, 24, 29, 32, 36, 49. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Libra. Hoy serás capaz de hacer que las cosas avancen. Es el momento de empezar con asuntos importantes. Busca ayuda. Tu vida amorosa está cambiando para mejor. Sus cimientos se fortalecerán gracias a tus preguntas espontáneas. Pregúntale a tu pareja qué es lo que piensa sobre vuestra relación y el futuro. Libra, si estás soltero, este es un momento favorable para conocer a nuevas personas, que serán buenas para ti y cumplirán con tus expectativas. Los cambios en el hogar que se vienen planificando serán importantes en la medida en que usted y su pareja continúen el camino que se han trazado. Sea comprensivo cuando las circunstancias lo requieran. Su pareja sabrá agradecer tal actitud de su parte. No olvide expresarse siempre con franqueza y honestidad. El día terminará de la mejor manera posible. Con la luna en Libra, no habrá quien se resista a sus encantos. Brillará en toda reunión o fiesta a la que asista y su compañía será muy requerida. Magnífico momento para los nativos de este signo que se encuentren en soledad ya que tienen altas posibilidades de encontrar nueva compañía. Adelante. Es probable que hoy, Libra, te sientas bastante decepcionada por un hecho personal que querías llevar de la manera más discreta posible y ahora resulta que lo sabe todo el mundo. A veces pecas de ingenua, das confianza a personas que no te han demostrado que la merezcan. Has compartido a diario tus asuntos íntimos con algunas de estas personas y ahora quizá te has convertido en el centro de comentarios y chismorreos sobre temas importantes y muy íntimos en tu vida. Esta vez ya no tienes solución. Capea el temporal como puedas, Libra, pero toma buena nota para que no se repita en el futuro. En el terreno sentimental, si estás saliendo con alguien a diario, hoy puede que no esté del mejor humor porque atraviesa un momento delicado. Dale apoyo y ten paciencia porque esto pasará muy pronto y recuperaréis vuestra complicidad. Hoy, tus números de la suerte serán 9, 20, 24, 32, 41, 44. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Escorpio, podrás conocer gente interesante. Hay algo inesperado en el aire. Te están atacando por dedicar tiempo a los asuntos domésticos básicos. Aprenderás mucho más sobre tu pareja y desarrollarás tu intimidad siempre que te lo permitas buscando tiempo para ello. Este es un buen momento para nuevos encuentros. Escorpio, expresa tu entusiasmo y habla también de ti mismo. Podrás decidir con libertad. Si sabes utilizarlo adecuadamente, te resultará muy beneficioso. Hoy, tus números de la suerte 1, 29, 33, 35, 45, 46. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Una reunión o encuentro con viejos amigos le hará pasar una jornada muy placentera y serena en lo que respecta a su ámbito social. Trate de equilibrar las situaciones y llevar serenidad a donde quiera que vaya. Será lo más conveniente. Es muy posible que en esta jornada un amigo nativo de Sagitario, con su habitual alegría, quiera rescatarlo de las garras del excesivo trabajo y acercarlo a las diversiones para impedir que usted persiste en su visión unilateral de la vida. No piense únicamente en las obligaciones. La felicidad se encuentra en el equilibrio. Escuche los consejos que esta persona tiene para usted. Te hace falta tener un poco más de paciencia, Scorpio, en especial en el ámbito laboral, porque te ponen de los nervios tus colegas cuando no comulgan con tus criterios. Evita los roces y aunque caigan en algún error por no hacerte caso, pasa de ello. Es mejor que priorices el buen ambiente a diario sobre tener tú la razón, si es que la tienes. En el terreno sentimental, Scorpio, puedes estar luchando por alguien que de momento no quiere tener nada serio, quiere pasarlo bien y conocerte mejor. Si te interesa mucho, has de encontrar la forma de conquistarle. Echa hoy mano de tu imaginación y busca los aspectos que pueden gustarle de ti. Es posible que si perseveras te lleves el gato al agua. Mientras, diviértete a tu lado a diario. Así no le perderás de vista. Sagitario. Si tienes dudas sobre tus amistades o relaciones sentimentales, te sentirás tranquilo. El día transcurrirá positivamente. Una ocasión especial lo confirmará. La conversación se tornará íntima. Tu sensibilidad te permitirá comprender completamente un problema complejo que afecta a alguien de tu entorno. Si estás soltero, sagitario, los encuentros platónicos están a la orden del día. Podrás disfrutar de una tregua antes de volver a la rutina habitual. Necesitas adelgazar y hacer ejercicio, te sentirás más dinámico. El tránsito de la luna en su cielo influirá también aumentando su energía y su coraje. Se sentirá capaz de realizar profundas mutaciones en su carácter y su entorno familiar será principal testigo de estos cambios. La hostilidad de la luna en esta jornada pondrá aceite en el fuego de Sagitario y así se sucederán, si no tienes sumo cuidado, los dramas pasionales por celos. Lo mejor será poner un poco de agua fría para calmar los ánimos y recobrar un poco del clima armónico que suele ayudar a mantener. Las cosas se ven mejor escuchando y planteando las dudas que cada uno tiene. Aléjese de la agresividad verbal. Será lo mejor. Hoy, tus números de la suerte serán 15, 28, 30, 37, 40, 46. El gris fuerte será tu color de la suerte. Los astos están dando hoy la espalda a tus asuntos financieros. Cáncer. No es este un buen día para emprender proyectos, ni para hablar con socios o cerrar negocios. Si tienes alguno de estos temas entre manos, apárcalo por unos días. En el terreno laboral, no te molestes más porque tus propuestas parece que no son escuchadas. Quizá, sencillamente es que tus superiores piensan que no es el momento de ponerlas en práctica. Pero pronto aparecerá alguien importante que tendrá la visión contraria y querrá activar tus proyectos. Hoy mantén la calma y la energía positiva, Sagitario, o el nerviosismo y la ansiedad te podrían pasar cuentas y corres el riesgo de cometer algún error. En el aspecto sentimental, si estás conociendo a alguien con quien sales a diario, atenta y no bajes la guardia. Puede que no sea de fiar. Recuérdalo a diario. Capricornio. No te dejes llevar por la incertidumbre. Si estás alerta y atento, es posible que evites pérdidas financieras. Capricornio, tu franqueza se vuelve más dulce y comprenderás mejor a los que te rodean, de forma sencilla y sin esfuerzo. Debes desprenderte de algunos de tus principios para aprovechar al máximo los influjos positivos que llegan a tu vida amorosa. No corres ningún riesgo de perderte, al contrario. Concéntrate en el presente. El descanso en su caso es una necesidad prioritaria. Habrá influjos que debiliten su vigor casi sin que usted lo pueda notar. Si no lo asume, podría caer en severas crisis depresivas que atentarían contra su salud. Dele un poco de prioridad a su vida en esta jornada y hágase un tiempo para descansar y recobrar energías. Será muy necesario. No olvide este consejo. Si no desea terminar de pésimo humor este día, trate de ser más tolerante en sus relaciones laborales. No sea desmedidamente exigente. Sepa que sus compañeros, al igual que usted, pueden tener días buenos y otros no tanto. Lo mejor será que modere sus deseos en este ámbito. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 23, 27, 31, 42, 44. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Podría esperarte hoy, Capricornio, un reencuentro con alguien con quien tenías un asunto pendiente de hace tiempo. Una situación nos llevó a distanciaros y eso a ti te ocasionó numerosos quebraderos de cabeza a diario porque siempre te cuestionaste si dijiste lo correcto o si tenías que haber sido más conciliadora. Ahora tendrás oportunidad de expresarte, pero recuerda que también tienes que escuchar a la otra parte. Y hazlo con mucha atención, porque ya sabes que una conversación la domina el que escucha. Échale champo porque el pasado ya no lo puedes cambiar. Es posible que aclaréis las cosas pero con una dosis de buena voluntad. Recuerda también, si tienes pareja, Capricornio, que el amor necesita a diario de las palabras y tú últimamente estás un poco tacaña en este sentido. Tienes que mejorar la comunicación, tu chico parece dispuesto a ello, solo falta que tú te decidas. Acuario. Evita hoy los temas polémicos, sobre todo con amigos cercanos y tu pareja, porque es posible que haya discusiones acaloradas. No es necesario que esto suceda. Sin embargo, es posible que hoy atraigas a alguien que tenga opiniones diferentes. Prepárate. Preservarás unas horas para dedicarte a tu pasatiempo favorito, una pequeña pausa agradable que te ayudará a olvidarte de tus obligaciones y responsabilidades. Acuario, vivirás el día al máximo, equilibrando el tiempo que te corresponde. Hoy, tus números de la suerte serán 24, 26, 33, 40, 44, 46. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Felicidades. Gracias a la posición de Venus y de Marte los acuarianos enamorados irán derechito al séptimo cielo. Las relaciones serán muy tiernas. Atesore en su recuerdo este día plagado de lindos encuentros entre usted y su media naranja. No lo olvidará. Sabe usted que su amigo toro es de temer, especialmente cuando lo fastidian. Usted, como buen acuariano, gusta de estar en permanente actividad y choca con la lentitud de los taurinos. Respételos, él tiene su tiempo y va a llegar. No lo aguijonee con palabras punzantes ni gestos de menos precio. Dele valor a esa amistad. Pon hoy en el trabajo alma y corazón, acuario, aunque te cueste mucho esfuerzo hacerlo. Haz que se know tu presencia. Es un tema prioritario a diario si quieres llegar a donde te has propuesto. Si se te hace el día largo y pesado, piensa que a la salida podrás relajarte pero mientras estés ahí, no regatees esfuerzos. Alguien conocido pero no de tu círculo más íntimo puede intentar engañarte hoy en provecho propio. Ten cuidado con las personas no habituales que se te acerquen. En el amor has de procurar ser menos protagonista. Estás intentando a diario organizarlo todo y no paras de dar órdenes. Tu amor puede sentirse mal, sin iniciativa, relegado a un segundo plano. No confundas amor con posesión, porque son antagónicos. Dale más libertad y comprobarás lo bien que sienta a vuestra relación. Pisis. No quieres ocupar el centro del escenario. El reconocimiento e interés que los demás te muestran es suficiente. Hoy, alguien te colmará de elogios, pero tú seguirás siendo modesto. Pisis. El amor con la mayúscula te tiende los brazos siempre que confíes en tus propios sentimientos. Leer una determinada mirada te enseñará más de lo que pensabas. Pasa página del pasado y sigue adelante. Si logras ser tu propio juez, comenzarás a ver las cosas con más claridad. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 2, 18, 24, 30, 36. El verde fuerte será tu color de la suerte. En el plano laboral, no se deje embaucar por propuestas aparentemente fascinantes que le llegarán a sus oídos en este día. Las luces de colores pueden ser la perdición de los peces. Sí fuerte y piense con mucha calma las decisiones que va a tomar. Recuerde, no todo lo que brilla es oro. Si es usted un pez solitario, verá que hoy estará dispuesto a seducir, encantar y fascinar hasta a las piedras. Dejará detrás de sí una estela de admiradores gracias a los rayos de Venus que lo ampara desde una posición muy favorable. Lo único que podría nublar este momento es cruzarse con algún amor del pasado. Si sucede, trate de evitarlo o seguir de largo. Solo perdería el tiempo. No te vengas abajo ni aceptes un no a la primera hoy en los temas laborales. Pisces, razona tus argumentos a diario porque valen la pena y tienes que encontrar la fórmula para que se te escuche. No dejes que otros decidan por ti. Sé un poco más atrevida, en este y en otros terrenos. Si andas pensando en independizarte, hoy es un buen momento para soltar amarras. La familia puede verlo como un abandono, pero puedes hacerles cambiar de ideas y les explicas bien que necesitas vivir por ti misma y, sobre todo, que seguirás en contacto diario con ellos. Evita que se disgusten, pisces, pero si no lo consigues de entrada, piensa que no siempre puedes tener la solución para todo. Se les pasará. El tiempo todo lo suaviza y más si cumples tu promesa.